Hola, este es un vídeo de apoyo a los recursos educativos programa de gestión de bibliotecas escolares PMB de Cristian García. En este vídeo aprenderás a introducir automáticamente los usuarios de la biblioteca de tu centro en la aplicación PMB. Para ello necesitarás un archivo con todos los usuarios exportados desde Ítaca. El primer paso que vamos a realizar será conectarnos al PMB. Vamos al menú de aplicaciones, oficina, PMB. Como vamos a realizar labores de administración necesitamos el superusuario que se llama admin. Introducimos el nombre de usuario y su contraseña. Hacemos clic en conexión. Decimos que no nos guarde la contraseña. Y directamente estamos en la pestaña administración. Vamos a la sección del menú administración y buscamos la opción usuarios. Aquí tenemos una lista de acciones que podemos realizar. Vamos a seleccionar importación XML de Ítaca o Gesten. Vamos a hacer clic en examinar para localizar el archivo de exportación de Ítaca. Lo tenemos en documentos. Es este archivo de aquí. Lo seleccionamos y hacemos clic en abrir. Una vez ya tenemos aquí el nombre del archivo, hacemos clic en continuar. El programa nos informa de que el proceso de importación de usuarios se ha realizado con éxito. Hemos insertado 26 usuarios nuevos y aquí vemos una relación. En este caso tenemos aquí la columna de los campos, la posición que ocupan y luego estos campos con los datos del primero de los registros. Tras realizar este proceso, los usuarios de la biblioteca del centro ya se encuentran integrados en la base de datos de PMB. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática.